En la buena machitos, les cuento que hicimos la presentación de este vídeo, así se las estoy colocando Tuvimos toda la intención, le pusimos ganas, pero resulta que no sé qué pasó Y... ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Creemos que fue Oscar, porque ¿quién más, Pepa? Que no escucho un botón y esto nos quedó sin audio ¡No quiero hablar de eso! Afortunadamente, la reacción sí quedó con audio Pero lo que fue la presentación del vídeo y la usura, sí, pues le podemos decir así, quedó sin audio Entonces, machitos, este vídeo se trata sobre las 100 canciones mexicanas que más han sonado en YouTube Es decir, las que más reproducciones tienen Esperamos mucho este vídeo, vamos a ver cuáles reconocemos, cuáles son interesantes Cuando ustedes vean la reacción, se van a dar cuenta y les voy a decir qué estábamos nosotros diciendo al final No lo conoce a él A ese sí no lo conozco ¿Cuántos? ¿200? ¿Qué? ¿A poco lo conocemos, cierto? No Venga, Sué no es Argentina No ¿No? Mexicano Ese man se metió en un problema por eso de las vacunas y eso, este man ¿Sí? Sí Este man de eso, eh Ah, bueno No, pero ¿cómo puede ser posible? ¡Sué era argentino! No, usted debe estar confundido con... Uy, chino, entonces estaba engañado toda mi vida, hermano Mi parte, me dice 304 millones de vistas ¿Qué es eso? Se tocó instrumentos, le voy a ponernos la canción Mi mujer me controló en el celular, estos mensajes teníamos... UY, es que... UY, es que... Juan Gabriel, él es que Juan Miguel iba a decir nimorенное no puede evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto y tanto tú勿ante se van a grabar, rapiando he revisado el pasado aquí en Colombia suena eso todo el día yo he escuchado a un baterista tocando eso en vivo y eso suena eso es un poleo muy agresivo es el peor amor que conocí canción de Jimmy la dedicaron a él se la dedicaron a mi parche pero te lo siento y como no enamorarme si tienes lo que me gusta mujer, niña, 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 niña y hay engaños que por años ocultaron la verdad no sé cuánta plata ganaron por ese video es que manas pero es que Jimmy ni siquiera nosotros nos hemos acercado a esa cifra con cuatro años de trabajo no estamos ni cerca a esa cifra oye no está haciendo mucho daño eres como una mariposa buenas y te he posado digo que me perderí en cualquier laberinto me soltaste, me soltaste cuando más necesitaba cerrarme si era morirme de una buena peda a través del vaso ya miro tu cara no escucho eso mi hermana ¿qué es eso? soy luna soy luna soy luna mi hermana mantenía escuchando eso es que eres luna jajaja quiero gritar y de la cara te encuentro yo te esperaba imaginando a ciegas de una cicatriz que me lastima donde se va que la torcia que me anima quiero ya no amarte y enterrar este dolor maldito sea mi suerte porque te he conocido sé que te das que llanto en mis ojos me cantaste en la vida desde que llegaste a mí me vas a aborrecer porque te juro que voy a perderte voy a ser luna yo soy malo suelta el izón de tu pelo desvanece me vienen a contar cositas malas de un río y yo te digo que así voy ese de cartel santa se acuerda que es uno de los artistas urbanos más creo que es el más poderoso en México urbano yo una vez me vi un podcast con él y el mandigo que se mandó a poner bolas en el pipí ¿qué? unas bolas ahí ¿y para qué? yo no sé qué es esto las que se le dieran grandes supongo no, no es para que la mujer sintiera más unas bolas que ah, entiendo ¿siente más? Natalia dice que venga y eso ¿dónde lo haya? eso hace que yo pueda y eso acá en Colombia después y eso puede hacer que yo pueda sentir Oscar Oscar dígame ¿qué es eso güey? faltito ¿qué es eso güey? Viste de quinta, de abierto, que te queda muy poco, te vine este cuento, estoy enamorada, y tu amor debe ser grande, y aléjate de mi amor, a mi si me gustaba esa banda, a mi me encantaba esa banda, chico. Yo no había escuchado esa canción, si yo si, usted si la escucho, si, es increíble men, como yo no voy a escuchar, no se cual es esa canción, increíble. Y si, cuando me encuentre, por favor que alguien me diga, que se toma por la fe, por favor que alguien me diga, que se toma por la fe, por favor que alguien me diga, que se toma por la fe. El chico es mexicano, Cristiano Dalí, Cristiano Dalí, Cristiano Dalí. Ah, el chico es que ha recién herido, eh, llegó el chico, ya estás bien, algo bien, al día, y 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 al día. Uy no, como van a poner esa canción, no. ¿Por qué? Ah, es verdad que le digo aquí. ¡Uy, Juan Gia, mío! Nicolás, venga, tranqui, venga, abrace. ¡Ya, ya, ya! Y allí ya tiene su culto de abogados y todo. Uno queda con eso, me. Uno queda con eso, manu. Escuché eso una vez. ¡Qué fastidio! Eso ni Natalia, ni Natalia. Y eso que no le cuento lo peor del asunto. ¡Ay, cállese! ¡Uy! Y llorar, y llorar, no sirve de nada. ¡No creo en ti! ¡Chino, esa música de Rake es brutal, man! Ese man es brutal, man. En este momento... No, pero es muy bonita. ¡Tiene la mirada donde toma el rey, pero estuve equivocada y no lo quise ver! Hoy se cumple un mes, que ya no me ves, te fuiste nada más. ¡Y si! ¡Yo no merezco ser de fundación de nadie! ¡Eres lo que más quiero en este mundo de saber! ¡Eres lo que más quiero en este mundo de saber! ¡Listo! ¡Bien llegado ya! ¡Dejémoslo ahí! ¡Dejémoslo ahí! Bueno, machitos, como pueden ver en nuestras caras, que les estoy colocando acá el pedazo del video, nos gustó mucho, reconocimos varias. Por ejemplo, nosotros no sabíamos que Zoe era mexicano, estábamos convencidos que era de otro lado. Hay algunas que reconocimos, otras canciones que no. Vemos el increíble talento, pero lo dejamos hasta la mitad porque queremos que ustedes nos apoyen para tener la otra mitad. Si este video, lo dijimos en ese momento, llega a 300 likes, entonces nosotros vamos a grabar la segunda parte de este video a ver cuáles son las 50 que falta, a ver cuál es la ganadora o la canción mexicana más reproducida en YouTube. Los machitos, muchas gracias y como siempre decimos, ¡gracias totales!